Bueno, pues, buenas tardes, noches, días, en la que sea la hora que estás viendo esto. Este es el comienzo de un nuevo vlog, el de Corax. Y tú te preguntarás de seguro, ¿otro pendejo que va a venir a hacer pendejadas y subirlas a YouTube? Y pues déjame decirte que sí, soy otro pendejo que va a hacer pendejadas y las va a subir a YouTube. No sé si conoces a esos, Ray William Johnson, o en español, Yayo Gutiérrez, Sector Leal, Bencho, todos esos se empezaron igual que yo. Haciendo pendejadas y subiéndolas a YouTube, ¿cómo la ves? Y bueno, pues, tú has de preguntarte lo mejor. ¿Por qué la calidad de video, si mira mi mano, o sea, toda sea, por qué la calidad de video de esta cámara es horrible? Pues, nada más porque es la cámara de mi BlackBerry. Mira. BlackBerry. Y tú dirás, y este pendejo, ¿por qué graba con su BlackBerry? Pues déjame decirte, mi amigo, que, porque a diferencia de ti, que yo no tengo una cámara especializada en video así, con el script, así, toda chingona. No. Y ni siquiera tengo internet en mi BlackBerry para que veas qué pobre soy. Y bueno, supongo que tendría que decirles de qué va a tratar todo esto que hable, ¿no? Pues, puedo hablar de diferentes cosas, sí, puedo hablar de anime, si no mira bien camisa, ¿ves? Dragon, Dragon Ball Z, Fadeson Kamehameha y Zed en el fondo. Y bueno, puedo hablar de juegos, sí, por qué no, tengo aquí mi Nintendo DS, ¿ves? Bonito, ¿verdad? Sí, quiero ver juegos por acá, juegos, 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 juegos. Ahí está, ¿ves? Pokémon Edición Negra. Sí, soy un fanático de Pokémon. También, también, en acá la revista esta vez, Club Nintendo. Bonito, bonito, la verdad. Puedo hablar de música, si quieren. Aquí tengo, por ejemplo, aquí el disco de The Beatles, 1967-1970. Bonito, ¿verdad? ¿Qué más? Puedo enseñarles, puedo hablar de diseño gráfico, si quieren, no sé, yo antes estaba interesado en eso. Y medio sé algo sobre cómo manejar Photoshop. Yo uso Photoshop portables de F4. Es bonito, la verdad. ¿Qué más? Pues, en vez de decirles de qué más, les voy a decir de qué no. No voy a hablar de religiones. Eso es una pendejada meterse con la opinión de las demás personas, ¿no? Ni voy a estar hablando así con el asente mexicano, así de... Ay, pero que si no, güey, no me jodas. La cabronesa y no le digas mucho. No, cabrón, no. Aquí es salvadoreño, 100%, güey. Yo sé que, güey, que digas, maje. En fin. Ah, pero que cabrón. No. Y bueno, este es el blog del colapso. Surge de mis mayores momentos de aburrimiento y de colapso. Pues sí, si no, solo mira mi nombre, mira mis antiguos videos. En mi canal encontrarás un montón de pendejadas. Mira los videos que me gustan, son puros de anime, gozadas, musicales. Los videos que he subido colapsando en el colegio. Y después de este video subiré un video de Charmiglion evolucionando en Charizard. Porque estoy aburrido, sí. Del acontecer internacional, ¿qué te puedo decir? Ahorita, en primer piso, me voy a pasar viendo el partido Barcelona contra Victoria Pilsen. Nombre más tonto, extraño. Tonto no, extraño. Victoria Pilsen. República Checa. Yo lo único que sé es que de ahí sacaron el nombre de la cerveza Pilsen. O, qué pendejo, ¿no? La cerveza que se llama como un equipo de fútbol. O, un equipo de fútbol que se llama como la cerveza. Digo, no podrían ser más pendejos, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Con el tercer internacional. No, no tengo nada más. Pero te hablaré de algo interesante. Tal vez no interesante. Tal vez digas, no, ese más pendejo. No merece que le dé suscribir. Pero yo sé que lo harás. Yo sé que lo harás. Hoy, el primero de noviembre de 2011. En diez días, 11 de noviembre de 2011. O sea, 11 del 11 del 11. Y no sé si tú crees en la superstición y todo eso, de que si pides un deseo a las 11 y con 11, se te cumple. Entonces, hay gente que cree que quizás, por ser las 11 con 11, del 11, del 11, del 11, su deseo tiene la posibilidad de ser cumplida. Entonces, tú sabes que no. No importa cuántos deseos le pidas a las horas, jamás se cumplirán. Tienes que hacerlo tú mismo. Si no, quedarás solo en palabras y eso es basura. Bueno, creo que esta pequeña introducción ya va llegando a su fin. Mi tiempo aquí se está acabando. Bueno, pues nada más decirles que, manita arriba, suscríbete y a favoritos. Yo sé que sí lo quieres. Sé que sí quieres. Bueno, pues, solo eso. Tal vez me consigo una aplicación en el Facebook, ¿por qué no? Si la consigo, la usas. Bueno, pues eso es todo por ahora. Yo soy Kiko Laxo. Bueno, con I, Koyaxo. Sígueme en Twitter. Lo mismo, Koyaxo. Nos vemos. ¡Suscríbete!